Hasta el año pasado lo veníamos haciendo con las autoridades educativas. Hace menos de 48 horas llegó un memo a las escuelas indicando que en estas situaciones corresponde que lo haga la autoridad máxima pública. Bueno, entonces en esta oportunidad aprovechamos, incluso cuando nos enteramos personalmente, me pareció bien, digo que Cacho tome, Cacho, nuestro intendente, en su último día, meses de mandato que la tomé él. Yo recuerdo cuando éramos chicos también los intendentes de la ciudad se nos tomaban. Pero bueno, en la ciudad de La Falda tuvo esta particularidad que salió desde las organizaciones, desde los barrios y las escuelas hacia la coordinación con el municipio. Yo creo que el 20 de junio es de las fechas que más nos unen como argentinos en el sentido de que son los colores que dan como una uniformidad a este sentimiento que tenemos. Y unimos, siempre unimos el color con la nacionalidad hasta con el deporte. Y creo que Belgrano, que es un poco el héroe nuestro, que por ahí se lo conoce desde pocos aspectos, porque el aspecto militar a lo mejor, él no era de profesión militar, era abogado, pero era un pensador de primera y dejó en su reflexión creo que los lineamientos de cómo armar una patria grande, incluso desde lo económico. Y en ese sentido, Belgrano lo recordamos como militar y como el creador de la bandera. Y eso casi te diría poquito al lado de lo que... Relativamente injusto. Es injusto, es injusto. Incluso el héroe que en realidad también pierde, porque pierde batallas, pero es el héroe que también termina pobre, olvidado y enfermo. O sea que alguien que llevó hasta las últimas consecuencias es el ser nacional. Él se jugó por la patria, él hizo todo lo que pudo y creo que nos dejó un legado importante. Y por eso es que nosotros tenemos como esa obligación, año tras año, de rever qué cosas aplican hoy. Yo creo que esto de ver que un ferido no es. Yo tempranito me levanté a seis y media hoy, porque bueno, como los que estamos en educación y venimos los actos, vos ves todo el mundo duerme, está todo relajado, no ves prácticamente banderas. Este es el acto, el del 20 de junio es el de mayor participación popular, porque los chicos de cuarto grado hacen esta promesa. Y solamente quedan casi circunscriptos los actos a las escuelas, cuando en realidad debería tocarnos como argentinos, porque creo que en pensar en una bandera común nos hace pensar también en un sentimiento común. Y que si esto fuera, o si imagináramos que este fuera un gran barco en el que viajamos todos, queremos que nos vaya bien, no queremos que se hunda el barco. Entonces cada uno tiene un lugar para que esto funcione. No todos conducen, no todos socan el agua, ni todos remamos o prendemos los motores. Todos tenemos una función. Nosotros en la escuela tenemos una función enorme. Ustedes, el periodismo, también tiene una función enorme. Si no miremos qué espacio tienen las noticias que construyen, cuánto tienen las que nos destruyen. A veces en función del rating, hoy los medios, con una crítica, los medios explotan un montón de cosas que hacen mal y que no sirven desde el punto de vista informativo. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros queremos promocionar, también vemos los resultados. Queremos más diálogo, queremos más construcción de patria. Bueno, a ver qué hacemos también desde los medios. Además de la escuela, además de los ejemplos de la sociedad. Creo que esto es un poco la reflexión del día de hoy. Tenemos que trabajar todos juntos para salir adelante, todos. No hay nadie que se pueda quedar afuera. Alumnos, queridos alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y juntos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todo lo que pone en nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. Como les contaba a los chicos, antes de tomar la promesa, en este día tan importante en que Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera, en este acto realmente los niños de cuarto grado, nuestros estudiantes, son los protagonistas. Ellos realizan su promesa de lealtad a la bandera y, como vos decías, acompañan a ellos las instituciones municipales. Nos pareció una muy buena idea para darle participación a todas estas personas que como que trabajen en silencio. Entonces, qué mejor que estén en este acto con nosotros porque, casualmente, en esas instituciones y en esas acciones municipales que se hacen, hay niños nuestros. Entonces, es muy interesante realmente convocarlos y que sean partícipes de este evento tan importante. Horacio, contame cómo les llega el tema de los símbolos patrios a los chicos. ¿Cuánto significado tiene, por ejemplo, la bandera para ellos? ¿Y qué preguntan? Es una curiosidad que tenemos todos. Sí, realmente es muy curioso, ¿no es cierto? Y siempre se desprenden muchas historias que hay de todo. Son historias muy graciosas que tienen los niños en su cabeza, una mirada muy diferente a nuestra como adultos, ¿no es cierto? Pero ellos realmente le tienen un profundo respeto y, te diría, hasta como una admiración. Y eso es muy interesante porque es como que después nosotros empezamos a mirar diferente como adultos y está bueno que tengamos esta mirada de cuando nosotros prometemos la bandera, que realmente qué es lo que prometemos la bandera como ciudadanos, ¿no es cierto? Y es muy interesante. Indudablemente eso no se pierde y sobre eso trabaja la docencia, ¿no? Es importante en eso. Exactamente, sobre eso trabajamos, ¿no es cierto? Sobre los valores, sobre los derechos, sobre esto de mirar al otro como tenemos que, como persona y respetarlo como tal. Realmente es uno de los actos que a mí más me gusta, por eso se lo hemos pedido a la municipalidad, porque prometen las banderas. Entonces nosotros como organizadores y para acompañar a nuestros alumnos es algo que realmente nos gusta mucho trabajarlo en este mes. Estudiantes, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto estudiando con firme voluntad, comprometiendo ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irresistibles. ¡Sí, sube todo! Muy bien fuerte, el aplauso por favor a los chicos. Los representantes de los chicos. Conocer a un hombre, un hombre de leyes, un patriota como Manuel Belgrano y bueno, de alguna manera reafirmar en su memoria y en su ejemplo para no olvidarlo y para continuar en su camino. Esto tiene que ver con conservar la identidad de un pueblo, ¿no? El hecho de que todas las instituciones y los vecinos, a pesar de que por ahí la jornada es un poco fresca, estén compartiendo esto, ¿no? Claro, no, pero es bueno, pues parte de nuestra historia, un hombre como te decía que fue instruido, preparado para las leyes, pero sin embargo, ante las contingencias y su patriotismo lo llevó a, bueno, a estar al frente de un ejército y a tener gestas históricas, luchas en la liberación de nuestro pueblo y bueno, su compromiso siempre, no solamente con la independencia, sino también con la educación. Él donó lo producido por esas batallas a la creación de escuelas. Realmente un hombre que podemos decir que fue un ejemplo para nuestra nación. Marcelo, ¿cuánto de eso tendemos que ahondar y a su vez reflexionar para traerlo al hoy y ver cuántos cambios podemos generar en función de eso, no? Sin ninguna duda. Lo primero es la unidad. Buscar la unidad en un proyecto común, en una decisión de mejorar la distancia de nuestro país que permanentemente sigue haciendo falta. ¿Es unitario y federal en este país? ¿De alguna manera? Es un tema de nunca acabar. Muchas veces se hacen leyes en escritorio, por ahí a distancias de donde se genera el hecho concreto. Por ejemplo, las leyes de la minería se hacen en escritorio en Buenos Aires y estamos hablando por ahí de un problema minero en alguna provincia del interior sin medir las consecuencias, sin medir el impacto y algunas veces lo que es más doloroso es que se quedan con la utilidad por el centralismo o las direcciones de las oficinas, de los ejecutivos y la verdad que llega en cuenta gota a las provincias o a los lugares donde por ahí se está explotando esa minería. Siempre hay oportunidad para cambiar, ¿no? Y estos días nos hacen reflexionar. Siempre hay oportunidad, siempre hay necesidad de ver un pueblo mejor, un pueblo que se desarrolle, que se eduque, que trate de construir una mejor calidad de vida para todos sus habitantes. Fundamentalmente para los jóvenes, que los jóvenes, como bien decimos, muchas veces son realmente el futuro porque de ellos depende y de ellos dependemos de la formación, de la creación y de los sueños que puedan desarrollar con la finalidad de tener un mejor país y una patria grande, justa y soberana para todos.